Bandas sísmicas y refuerzos Bandas sísmicas Armado y conexión con las columnas de amarre Para reforzar los muros de mampostería, se necesita construir bandas horizontales de hormigón armado que se llaman bandas sísmicas. Las bandas deben estar construidas de la siguiente manera Con dos varillas de 10 milímetros de diámetro Con estribos de 6 milímetros de diámetro Colocados cada 15 centímetros El alto de la banda no debe pasar de 10 centímetros Y se debe usar separadores a uno y otro lado de la armadura Para amarrar las bandas sísmicas a las columnas de amarre Se debe empalmar sus dos varillas con las varillas de las columnas de amarre por mínimo 30 centímetros Una medida menor a esta no garantiza estabilidad en la estructura En caso de cruce con una columna de amarre, se debe respetar el traslape de 60 veces el diámetro de la varilla Refuerzos de aberturas Todas las aberturas, como ventanas y puertas, se deben enmarcar con refuerzos verticales y horizontales Los refuerzos deben estar construidos de la siguiente manera Con dos varillas de 10 milímetros de diámetro Con estribos de 6 milímetros de diámetro colocados cada 15 centímetros Y se debe usar separadores a uno y otro lado de la armadura Cada refuerzo vertical se debe amarrar a las bandas sísmicas o a las vigas de amarre con un empalme de mínimo 30 centímetros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!